¿Qué pasó con la serie Emanet?, los fanáticos de Alil Brahim Ceyhan están muy preocupados. Se esperaba que los nuevos episodios de la serie Emanet, que se transmitían en las pantallas de Canal 7, estuvieran en pantalla la semana pasada. Sin embargo, en el comunicado que hizo el canal, se anunció que la semana pasada no saldrán al aire nuevos episodios. Ahora se ha hecho un anuncio similar para esta semana. Los espectadores se preguntan qué pasó con la serie diaria Emanet de Channel 7, que también está en la agenda de las redes sociales y protagonizada por Alil Brahim Ceyhan. En las dos primeras temporadas de la serie, Slat Urkolu también estaba en el papel principal y, junto con Alil Brahim Ceyhan, encontraron una respuesta en la audiencia como una pareja de series muy fuerte. La primera gran pérdida de la serie Emanet fue la partida de Slat Urkolu al final de la segunda temporada. Sin embargo, la serie continúa con nuevas incorporaciones, y aquellos que aman a Alil Brahim Ceyhan en la tercera temporada brindan un gran apoyo al proyecto. De hecho, la razón por la que el actor ha causado un gran revuelo en las redes sociales últimamente es que el apoyo de sus fans es muy fuerte. El anuncio de Canal 7 de que no habrá nuevos episodios de la serie Emanet en la nueva semana entre el 6 y el 10 de marzo molestó y preocupó a la audiencia. Desde el pasado, los episodios de stock de la serie se filmaban y estos episodios se reflejaban en la pantalla a lo largo del tiempo, y la serie Emanet podía continuar su camino durante cinco días entre semana sin interrupción. Aunque se pensó que el rodaje de Emanet, como muchas series de televisión, se detuvo después del desastre del terremoto en Karaman Maras el lunes, 6 de febrero, se pensó que el equipo tenía episodios de stock. Los seguidores de la serie Emanet esperan ansiosos los nuevos episodios de la serie, pero el retraso de dos semanas en las publicaciones de Canal 7 también fue un hecho confuso. Los fanáticos de la serie se preguntan sobre el destino de la serie Emanet y se les pregunta qué está pasando en las redes sociales. Gracias por ver el video.